Hola, buenas noches. Casi no tengo voz, pero vamos a hacer este programa y vamos a sacarlo con fe. Con la fe de Kuto. Kuto que siempre nos tiene tanta fe y tanta paciencia. Vamos a utilizar su fe. Espero. Ah, me ha dicho que ora por mí, ¿no? De veras. La vez pasada nos dijo, ¿no? Le dijo a Mónica Delta que ora por mí. Sigue orando por mí. Ahora, ora, a ver si para mañana yo puedo tener voz para que me pase esto. Tengo que viajar a Miami para ver lo de los premios, de los Martín Fierro. Tengo que estar presente y no puedo llegar a Miami. Así que papelón. Qué preocupación más frívola la mía, ¿no? Bueno, me ha pasado innumerables veces. Quienes han seguido mi programa a lo largo de los años saben que esta faringitis es producto de mi alergia y que me ha dado repetidas veces. No importa, una inyección más mañana y espero poder salir al aire bien. Se nos casa el Kén. Se nos casa después de pasar el tormentoso evento. Gracias. 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 A mí me parece terrible que se publicite un producto como vacuna anti obesidad cuando no lo es. Ya incluso dicen que en abril de este año en Colombia la han declarado ilegal y acá en the copy debería ponerle una multasa por estar vendiendo algo que Porque esta chica que es comunicadora y creo que ha sido reportera o es reportera de televisión, pero más parece una charlatana de estas que abundan en nuestro medio, porque hay mucha charlatanería, y vender algo así, todo por un precio, porque seguramente que le han pagado para publicitar ese producto y no tiene ningún escrúpulo en vender esto de esa manera. Es increíble cómo se puede jugar con la salud de las personas, sobre todo con un tema en el que mucha gente está muy preocupado y que van a recibir. ¿Qué cosa ha dicho el Colegio de Nutricionistas del Perú? Ha hecho un comunicado muy fuerte y me alegro que alguna institución vinculada con la salud y preocupada por la salud de la gente haga este tipo de denuncia. Dice, desde el Consejo Regional de Lima Metropolitano del Colegio de Nutricionistas rechazamos la promoción de este tipo de productos, en donde se pretende normalizar a la deshidratación de la persona como una forma de reducir de peso. Es como cuando algunos médicos te dan esas pastillas que son, que te mandan al baño a cada rato, que tienes que tomar harto líquido y vas al baño 50 veces. Eso, perdón, eso no está bien, eso no es una forma sana de bajar de peso. Dice, cabe resaltar que el perder agua a través del sudor, orina, etcétera, no significa que la persona esté reduciendo el personaje de grasa, porcentaje de grasa en el cuerpo, ya que lo único que sucede es que la persona tiene sensación de menor volumen, porque claro, pierde agua. Sensación que se irá cuando la persona vuelva a tomarla. Recomendamos a la población acudir a su nutricionista para garantizar el llevar una alimentación y vidas saludables y evitar utilizar dietas o productos mágicos que podrían afectar la salud de la persona. Por eso es que a veces estos influencers tienen que tener una gran responsabilidad sobre sus hombros, tienen que ser un poquito más pensantes a la hora de promocionar productos. De verdad, esta chica a mí no me asombra nada. Tuve la oportunidad de verla cuando trabajó en este canal en diferentes sitios y le interesa más promocionar todo aquello que parece, le reeditúa ganancias, que realmente en estar preocupada de las personas y de su salud. Creo que como no podemos cumplir con el auspicio, vamos a irnos a un corte y luego volvemos con el consejo que tenía que darles. Y ahora sí, Alondra García Miró ha puesto un mensaje en su Instagram bastante reflexivo, como si hablara un poco del pasado, del tiempo que perdió. Más o menos estoy tratando de interpretar lo que ella dice, que ahora se encuentra en paz, que se encuentra llena de ideas, que lo mejor que ha hecho, y es lo que aconseja ella en este largo post, es que la gente salga de su zona de confort, que se atreva, que cambie, que tome decisiones. Yo creo que es una especie de decir también algo que ella de repente no hizo en su momento. Es como decir, eso debí de hacerlo hace mucho tiempo. Pero bueno, ella es joven aún y nunca es tarde para uno emprender nuevos retos. Ella dice, ha sido un día lleno de emociones, están pasando varias cosas en mi vida. Dice, buenas noticias, nuevos proyectos. Y dice, si alguien me hubiera dicho hace algunos años atrás, todo esto no lo hubiera creído. Me siento feliz, plena, leve y en paz. Eso quiere decir que ahora es una mujer feliz. Ahora ella se siente feliz. Ella debe haber pasado por muchas cosas y debe haber sanado muchas heridas para que se encuentre en paz. Es lo que ella dice ahora. Tal vez esa es una paz que no tenía antes con su anterior romance. Ha pasado varios procesos, por varios procesos para encontrar su paz. Como decía Paolo Guerrero cuando no hablaba de oficializar la relación, de casarse. No es que eso hay que pasar antes por varios procesos. Claro, ahora ni siquiera ha pasado proceso para tener su segundo hijo con la chica consorte. ¿No? Así es, pues cuando se enamoran, cuando te llega a la orme de tu zapato, cuando encuentras a la mujer de tu vida. Pues así es, eso pasa. Ella no era, sencillamente. Alondra no era ni para él ni él era para ella. Y dice, con muchas ganas de seguir creciendo, aprendiendo, evolucionando, conquistando sueños. No tengan miedo, dice Alondra, de tomar decisiones, de hacer cosas nuevas, de aceptar retos. La vida nos sorprende con cosas maravillosas cuando nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, dice ella. Está viviendo ella, justamente, el estar en paz. Además, está enamorada nuevamente. Ya lo dice. No quiere hablar mucho en una entrevista que le hacen. Ella dice, no voy a hablar mucho en mi vida privada. Pero, sin embargo, le hemos visto en estos días. Bueno, dice, ya no me pregunten por Paolo Guerrero. Debe estar harta la mujer que le pregunten por Paolo Guerrero. Pero ella dice que tiene, ¿dónde dice? Dice, me da una risa, leo todo, ya ni siquiera, ya ni siquiera, lo de abajo, ya ni siquiera me pongo a responder o aclarar. Lo otro, eso ya es tema pasado. Puedes poner lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Lo siguiente. Gracias. Podríamos decir que en estos momentos se hace enamorada, ilusionada. Estoy súper contenta, pasando por una etapa bonita. O sea, están pasando muchas cosas que me siguen enseñando y motivando a dar lo mejor. Dice, ya, eso tampoco ya de Paolo nos tenemos harto con ese tema. Nada más hablar del enamorado, ¿no? Ya. Bueno, ella lo que sí posteó en sus redes sociales es que se está yendo a Dubái, ¿no? Pon las fotos ahí en un vuelo de primera clase en un avión de Emirates. Si no me equivoco, es Emirates. Está yéndose de Madrid a Dubái. Ese es el primera clase que tiene como una especie de cabina personal donde no entra nadie más. Es lo único que no me gustan de estas primeras clases. Porque a mí me gusta ir al lado de la persona con la que viajo. Eso es cuando uno viaja sola, es perfecto. Pero, bueno, es un pasaje carísimo. Y ella pone ahí que viaja con su love. Ahí dice, no leo exactamente qué dice. Ah, with my love to Dubai. Con mi amor a Dubái. Ella está viviendo una etapa buena de su vida, enamorada, con un hombre que la consiente mucho, viaja muchísimo. Debe ser que él viaja mucho por negocios y ella la acompaña. Y, como ven ahí, en un first class de la línea aérea Emirates, yéndose a Dubái, como toda una reina se lo merece. Como todas las mujeres nos lo merecemos. Así que nos encanta verla tan feliz. Y ahora lo que ustedes estaban pidiendo. Bueno, se nos casa. Se hizo el milagro de octubre en diciembre. Tanto meterle presión al Davis y por fin, ¿no? Tantas pedidas que le había hecho, dos anillos diferentes. Cuando se hizo pronto, ya pronto, en el 2022, a mí personalmente me dijo, de este año no pasa. Este año tú serás la primera en enterarte. Claro, la primera en enterarme que no se casaban. Eso también. La primera en enterarme, mejor dicho, la última en enterarme que no era la madrina. Bueno, se casan el 21. Se casan ese 21 por lo civil. Ahora, yo digo, estarán preparando luego un matrimonio, digamos, religioso, ¿no? Porque si ya tienes al niño grande, entonces, pues, haces que el niño, pues, te lleve los aros, ¿no? Haces la ceremonia. ¿Por qué casarse solo civil? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Si ninguno de los dos antes ha estado casado. Entonces, cuando ninguno de los dos contrayentes han estado casados por religioso, lo más lógico es que lo hagas, ¿no? Mira, ni siquiera George Forsyth, cuando se casó con Vanessa Terkes, es un matrimonio que terminó en desastre, se casaron por la iglesia y por lo civil. O sea, denotando que lo que ellos querían era que ese matrimonio iba a durar para muchos años. Desgraciadamente, sus caracteres no hicieron buen clic. Pero ahora, Davis y Cassandra, nos hemos enterado qué es lo que han pedido. Yo estoy preocupada por lo que ellos le han pedido a sus invitados, porque eso de pedirle hasta un iPad, o sea, no es el bomboncito de la cumbia, no es el que se jacta de que él es un tipo exitoso y le estás pidiendo un poco más, le pides el escritorio y la silla para poner tu iPad, o le pides un poco más y pide una computadora también. Pídeste la impresora, cuando no se supone que no estás pidiendo para tu oficina, estás pidiendo para tu casa, estás pidiendo, no sé, pues los floreros, los portarretratos, cosas que sí necesitas en un hogar, porque pide esta cafetera, yo digo, si ellos y ella viven juntos hace bastante tiempo, que no tienen ni eso siquiera, pide como dos juegos de olla. Yo digo, ¿que ya no tiene ollas? ¿En qué cocina entonces? Vamos a ver la nota. Uno de repente está planificando para más adelante casarse religioso con toda la pompa del mundo, con toda la sorpresa. Mira ese centro de lavado, ¿y qué no tenía lavadora? ¿En qué estaba lavando, Cassandra? Porque está pidiendo su centro de lavado, lavadora y secadora, está pidiendo su iPad Apple. Su iPad está pidiendo, miren, un iPad. ¿Pero para qué pides? ¿Cómo vas a pedir el iPad? El iPad es una herramienta de trabajo, no es para tu casa. O sea, el lápiz para el iPad. También está pidiendo la impresora, ¿no? También la impresora. O sea, ¿esto es para qué? Para que imprimas tus partes matrimoniales. No sé. No, los hizo digitales. O sea, ni siquiera un papelito, una cosa. No, es que la boda va a ser una boda. Creo que él lo está haciendo para salir del paso para allá, demasiada presión de un lado o de otro. ¿Quién sabe? De repente a fin de año acompaña a sus suegros a España y ya pues no lo van a estar llevando con la familia de Fernando Sánchez de la Madrid sin estar casados legalmente. Es una familia muy tradicional la que tiene el papá de Casandra, muy tradicional, muy religiosa. Así que de repente llegan allá y los casan por religioso en cuanto lleguen por ahí. Si es que digo, estoy especulando. Vayan, viajen, pero no se lleven como objetos a sus compañeras. No se lleven como poner un objeto en la maleta y ya, y se la llevan. Vámonos a un corte mejor antes que termine diciendo algo de lo que me vaya a arrepentir. Nosotros tenemos que dejarnos por hoy. Esperemos poder volver mañana con vos. Los dejo con la TN Noticias. Bye, bye. Descanse.